Dice Como un roca Se hacen buenas Hacen vibras Corazones Para encantar lo que canto Creo que me sobran razones Como otro canta el corrido Como otro canta la canción Se hacen buenas la tonada Hacen vibras Corazones Para encantar lo que canto Creo que me sobran razones Al hombre para ser bien visto Los censos fueran soluciones Si el amor es verdadero Nunca acabas Con traiciones La amistad Se da de frente No se anda por Los rincones Estos retos ya No se anda por No se anda por Ya no Gracias por ver el video. Que lo sepan todos, soy un hijo de nascencia, mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia. Gracias por ver el video.